buenos días a todos fue espectacular el resultado que se dio ayer, es lo que estábamos esperando, nosotros por nuestra parte sabemos que la detención está intacta las chances de clasificar directo también se están dando esperemos que podamos aprovecharla porque ya va a depender de nosotros si aprovechamos estos resultados que se nos están dando y esperemos poder sacar un buen resultado más al lado para poder seguir ilusionándonos con clasificar directo a la zona de Liguilla bueno, en lo personal es algo que te da mucha confianza, hace un par de partidos que no voy a notar y es algo que te da tranquilidad de saber que las cosas se van dando, sobre todo ahora que se va acabando el torneo donde se empieza uno ya a ver los rivales que nos pueden llegar a tocar en Liguilla o en un repechaje y es importante estar marcando previo a esos partidos a esa instancia donde uno va con confianza y con con muchas más ganas que se va a dar a esa instancia a esa instancia que se va a dar